En Aprende Institute estamos constantemente pensando en nuestros estudiantes. Empecé a ver el mundo y me tuve que detener y dije, esto lo tengo que contar. Esto lo tenemos que saber todos los inmigrantes que no teníamos este tipo de sistemas. ¿En qué más podemos ofrecerte para que logres tus objetivos? Ustedes son muy afortunadas porque tienen todo eso ahorita en Aprende Institute. Por eso creamos un espacio en el que cada semana un reconocido experto en su área llega para compartir su historia, sus éxitos, sus fracasos y sobre todo vienen para enriquecer tu crecimiento. Y la motivación es esa fuerza interna, eso que te levanta, es algo que viene desde adentro. Exclusivos para estudiantes de Aprende Institute, porque siempre estamos pensando en ti.